Hola mis amigos, bienvenidos a mi canal, les saluda su amiga Lili. El día de hoy venimos con otro video, vamos a estar preparando unos ricos chepitos, tamalitos de frijol. Acá les muestro el frijol que voy a estar ocupando, es frijol camagua, miren. Estos son los frijoles que voy a ocupar para hacer los chepitos. Yo le agrego lo que es chile dulce, es un chile dulce rojo, uno verde. Voy a colocar dos tomates, un pedazo de cebolla. Yo le voy a agregar queso fresco, para darle sabor vamos a ocupar sal y consomé de pollo al gusto. Tengo aceite y acá está la harina de maíz maseca para preparar estos ricos chepitos. Por acá tengo lo que es la hoja de plátano, hoja de plátano y papel aluminio. Papel aluminio lo voy a estar yo envolviendo. Y pues lo primero que voy a hacer, voy a picar lo que es el tomate, el chile y la cebolla para tenerlo listo cuando empecemos a preparar lo que es la masa. Bien, vamos a empezar a picar la verdura que le vamos a echar a los chepitos. Esto lo voy a picar así, en cuadritos, así bien pequeñitos. Ya estos son los ingredientes que yo le agrego a los chepitos. Hay muchas formas de prepararlos. Pero yo les comparto la forma de como yo los preparo. Y espero que a ustedes les gusten. Y si no los han preparado de esta manera, los invito a que los preparen. Porque quedan muy ricos. Bien, ya tenemos toda la verdura picada. Ahora voy a empezar a preparar lo que es la masa. Para empezar a hacer los chepitos. Voy a agregar la harina de maíz. Ahí ustedes van a hacer la cantidad que ustedes gusten de chepitos. Yo no voy a hacer mucho, voy a hacer poquitos. Miren. Y a esto le voy a colocar lo que es consomé de pollo. Al gusto. Para que la masa tenga sabor. También un poquito de sal. Ahí la vamos a ir probando. A ver si necesita más. Se le agrega. Y voy a empezar a agregar el agua. Vamos agregando poco a poco. Y ya después, que ya la tengamos bien amasada. Le voy a agregar el aceite. Para que los chepitos salgan suaves y no queden duros. Ya cuando estén cocidos. Vamos a amasarla como que fuéramos a hacer chuchitos. O tamalitos de chipilín. Esa va a ser la consistencia de la masa. Bien, miren, ya tenemos la masita. Todavía no le he agregado el aceite. Vamos a echar los frijoles. Vamos a revolver. Aquí vamos a empezar a agregar todos los ingredientes que tenemos. Colocamos toda la verdura, el queso, el aceite. Colocamos la verdura. Vamos a agregar el queso. Vamos a deshacer muy bien. Muy bien desechito el queso. Revolvemos y le vamos a agregar el aceite. Ahorita vamos a agregar el aceite. Vamos a agregar el queso para que los tamalitos salgan suaves. Y no vayan a quedar duros a la hora de estar cocidos. Vamos a agregar el aceite. 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 bien miren ya tenemos lista la masa ahora vamos a empezar a envolver ya tenemos acá el papel aluminio con la hoja de plátano ahí ustedes lo van a hacer del tamaño que gusten y lo vamos a envolver bueno así vamos a hacer con todos los tamalitos vamos a ver vamos a ver bien miren ya terminé de hacer todos los chepitos me salieron 15 y los voy a estar colocando en esta olla para llevarlos a coser voy a estar echando agua bien ya los tengo todos acá en la olla como pueden ver voy a estar echando agua para llevarlos a coser abajo le puse papel aluminio para que no se vayan a quemar y lo voy a estar tapando para llevarlos a coser bien lo vamos a llevar a coser de hora y media a dos horas porque tiene que coserse la masa y el frijol tiene que estar suave bien lo voy a llevar a coser y ya cuando estén listos yo se los muestro bien miren amigos ya estuvieron los chepitos coloqué dos en el plato y yo le agrego un poquito de repollo picadito a este repollo nada más le eche limón y sal bien y también también un poquito de salsa de tomate acá encima del repollo miren miren y ahí quedaron listos estos deliciosos chepitos miren a ver quien se va a animar a preparar estos deliciosos chepitos de esta manera de como yo los preparo que quedan muy ricos miren amigos de acá se los muestro mejor espero que les haya gustado la forma de como preparamos estos ricos chepitos los que por primera vez me están viendo ahí abajo dice suscribirse es totalmente gratis pueden presionarle la campanita para nueva notificación si gustan seguirme en mis redes sociales estoy en facebook en instagram como recetas y pasteles lily youtube en la cajita de información están los links si gustan apoyarme en mi otro canal estoy como lily aventuras y más en la cajita de información está el link bien mis amigos con este vídeo me despido que el señor me lo bendiga y nos vemos en un próximo video bye chau